Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, te quiero bailando Ven a bailar, sigue mis pasos El baile que quieras tú y yo bailamos Ven a bailar, toma mi mano Te quiero aquí, te quiero a mi lado Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, te quiero bailando Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, te quiero bailando Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, te quiero bailando Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, te quiero bailando Ya no me voy, de aquí no me marcho Toda la noche tú y yo Vamos, te quiero bailando Ven a bailar, sigue mis pasos El baile que quieras tú y yo bailamos Ven a bailar, toma mi mano Te quiero aquí, te quiero a mi lado Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, te quiero bailando Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, te quiero bailando Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, te quiero bailando Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, te quiero bailando Ya no me voy, de aquí no me marcho Toda la noche tú y yo bailamos Vamos a bailar, vamos, te quiero bailando Ven a bailar, sigue mis pasos El baile que quieras tú y yo bailamos Ven a bailar, toma mi mano Te quiero aquí, te quiero a mi lado Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, te quiero bailando Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, te quiero bailando Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, te quiero bailando Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, te quiero bailando Ya no me voy, de aquí no me marcho Toda la noche tú y yo bailamos Vamos, te quiero bailando Ven a bailar, sigue mis pasos El baile que quieras tú y yo bailamos Ven a bailar, toma mi mano Te quiero aquí, te quiero a mi lado Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, te quiero bailando Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, te quiero bailando Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, se quiero bailando Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, se quiero bailando Ya no me voy, de aquí no me marcho Toda la noche tú y yo bailamos Ven a bailar, sigue mis pasos El baile que quieras tú y yo bailamos Ven a bailar, toma mi mano Te quiero aquí, te quiero a mi lado Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, te quiero bailando Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, te quiero bailando Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, te quiero bailando Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, te quiero bailando Ya no me voy, de aquí no me marcho Toda la noche Vamos a bailar, vamos, te quiero bailando Ven a bailar, sigue mis pasos El baile que quieras tú y yo bailamos Ven a bailar, toma mi mano Te quiero aquí, te quiero a mi lado Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, te quiero bailando Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, te quiero bailando Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, te quiero bailando Vamos, vamos a bailar Ya no me voy, de aquí no me marcho Toda la noche tú y yo bailamos